La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Superheroes llega la ñapa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de Superheroes más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Bienvenidos al sorteo número 3575 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 8727 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos En premios Encuentro en todos los puntos Superheroes del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza con Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 7 En la segunda balota Tenemos el número 6 En la tercera balota Tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 4 76 14 Es el número ganador Del sorteo de hoy 11 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Cimiti En el departamento De Bolívar Nos invitamos A seguir conectados Con Superheroes Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche